En estos últimos años se ha registrado un crecimiento en los emprendimientos que se han venido convirtiendo en pequeñas empresas, dijo el vicepresidente de las CONIMI PYME, Freddy Cruz. Yo creo que hay un movimiento muy importante en Nicaragua, el crecimiento de los emprendimientos que luego se convierten en empresas. Hay dos caminos, pues, nuevos emprendimientos y luego diversificación de los emprendimientos existentes. Eso quiere decir que yo tengo un emprendimiento porque le encuentro nuevas formas de uso. Es decir, una tortillería puede hacer tortilla tostada, vender otro tipo de alimento, etc. Entonces, ahí yo digo que hay un crecimiento bastante consistente en materia de nuevos emprendimientos que se van convirtiendo en PYMES, en pequeñas empresas o microempresas. Eso es un fenómeno que está en Nicaragua y que creo que es positivo, porque la gente está buscando qué hacer, está activándose económicamente, está ejerciendo la economía creativa. A mi juicio está ejerciendo la economía creativa. Lo mismo pasa en el campo. En el campo también está la gente moviéndose en sus diferentes modalidades productivas. Creo que es un fenómeno muy bueno, positivo en Nicaragua, positivo en otros países, pero está precisamente ocurriendo. Yo creo que estamos creciendo, pues no te puedo decir porcentaje, pero sí hay un crecimiento sostenido de microempresas. Cruz dijo que la mayoría de estas pequeñas empresas están diversificándose con herramientas digitales. Está haciendo entrega vía delivery. Ya ahora todo el mundo está entrando a la economía digital. Todo el mundo está pegándose a mostrar su producto por la vía digital. Que eso hoy por hoy es una necesidad enorme. Todas las empresas estamos trabajando por estar en la oferta digital. Eso está creciendo. Y hay todos unos esfuerzos buenos en esta materia. En Nicaragua hace tres años se contabilizaban unas 250.000 pymes, cifras que en la actualidad han incrementado. Noticias 12, Darlen Tellez.